... Se produjo un robo en una empresa de transporte de nuestra ciudad y también detuvieron a un sujeto que había realizado un robo en una vivienda de la primera sección Monte Caseros. Por estos hechos dialogamos con el oficial principal, Juan Robledo, de la Comisaría Segunda. El día domingo nos hemos anoticiado a través de un llamado de la Comisaría Primera, ya que ahí se habían comunicado vía telefónica los propietarios de la empresa de transporte Robol. Cito en la ruta provincial 129, kilómetro 1,5, jurisdicción territorial de esta dependencia, donde ellos habían constatado que en la empresa de transporte se había producido un delito contra la propiedad, en este caso un robo, luego de que personas de identidad desconocida violentaron una puerta de un galpón por donde ingresaron y inhabilitaron todo tipo de medidas de seguridad que tenía este lugar, la empresa, ya que contaba con cámaras de seguridad, alarmas y han bloqueado todo el sistema de seguridad, volviendo vulnerable, por supuesto, y procediendo luego de ingresar a las oficinas y a las cajas fuertes del lugar, una suma importante de dinero. Ahora, la forma que usted comenta es un mouse operante y realmente increíble, ¿no? Sí, así es, estamos hablando de acuerdo a las investigaciones y las primeras pericias que se están haciendo y las conjeturas que se sacan, ¿no? De que evidentemente estamos hablando de quienes llevaron a cabo el hecho, personas que conocían lo que hacían, evidentemente está planificado, porque inclusive se han llevado el disco rígido del DVR, que es el que graba todo lo que es las grabaciones de la cámara de seguridad, así que personas que trabajaron minuciosamente, sabiendo cada paso que daban y sabiendo, conociendo bastante el lugar, evidentemente. Por parte de los propietarios, ¿hay elaborada alguna sospecha, alguna actitud rara que les haya, por ahí, llamado la atención en los últimos días? Nosotros hemos iniciado las actuaciones de oficio, hemos remitido ya las primeras actas que se hacen, las constataciones, en el lugar se ha presentado la licenciada en criminalística, la cabo primero Ruiz Díaz, ha hecho el trabajo pericial, el levantamiento de rastro, y nosotros remitimos a la Fiscalía. Nosotros, en lo que está trabajando a la investigación, por ahí por datos aportados, también por los damnificados, que yo en este caso me reservo lo que es el trabajo de investigación, no le quiero anticipar cosas que no se salgan por ahí de la investigación, estamos en los primeros momentos donde es importante cualquier tipo de datos y por ahí brindar falsas informaciones no corresponde, pero estamos trabajando, se hizo presente en la ciudad, dispuesta por la jefatura y la policía, la dirección de delitos complejos, que está trabajando en la investigación también del hecho, es muy importante este tipo de presencia porque estamos hablando de una dirección que se dedica a la investigación justamente de estos delitos, que son delitos bastante complejos justamente, son delitos importantes, donde se requiere por ahí de otros medios de investigación, no por ahí los medios o las estrategias que por ahí se utilizan en hechos que siempre son por ahí más comunes en nuestra ciudad, pero estos hechos, este tipo de hechos que hace mucho, por cierto, no ocurrían con estas características y este modo operándico, como usted dijo, requieren por ahí de otros medios más tecnológicos, otros recursos diríamos, que por ahí cuenta la dirección de delitos complejos, que pueden llevar a cabo una investigación mucho más profunda cuando es mucho más difícil investigar, por ahí nosotros tenemos el hecho y nos encontramos por ahí como que hay que empezar a buscar el hilo de investigación, podemos hablar de una banda que no sea de acá, pero a su vez puede haber tenido alguien que le haya brindado información del lugar, que sean de acá, la verdad que es, al inicio es compleja la investigación, es importante cualquier elemento que se tenga o cualquier dato que se obtenga, iniciar por ahí el lado del hilo de investigación, como se dice siempre, y la verdad que la presencia de la dirección de delitos complejos en nuestra ciudad nos ayuda a que ellos colaboren y puedan realizar un trabajo mucho más profundo, actualmente con la disposición del nuevo código de procedimiento, ya la fiscalía maneja, diríamos, la investigación, nosotros somos auxiliares de ellos, y en la actualidad, o sea, en este hecho justamente estamos nosotros como auxiliares y también la dirección de delitos complejos ayudando a la investigación. Comisario, ¿podemos saber sobre la suma que ha sido sustraída? Nosotros, ese día, el día de la constatación, el dueño no sabía la cantidad, él tenía que hacer un recuento, tenían que verificar, hacer justamente un recuento, ver cuánto era la suma que tenían, no sabían decir bien el monto exacto, pero hablaban en ese momento de una suma aproximada de un millón y medio de pesos, y después dinero también en otros billetes, como ser dólares y reales, pero que desconocían el monto exacto. Por eso la verdad que no quiero decirle el monto exacto, pero estamos hablando ya con lo que le dije, de una suma importante de dinero. ¿Y a qué rubro se dedica la empresa? Es una empresa de transporte. Ahora entonces a esperar la determinación de la justicia en base al hilo investigativo. Sí, así es, ahora se está trabajando en la investigación, la investigación puede llevar su tiempo, porque, le vuelvo a decir, se necesita, por la forma en la que trabajaron, en la que ingresaron, la forma en la que llevaron a cabo todo, es importante contar con otros recursos, por decir así, como intervenciones telefónicas o lo que sea, así que es importante llevar a cabo esa investigación, que seguramente va a llevar su tiempo, y bueno, ojalá que podamos obtener algún dato que nos pueda guiar a los autores del hecho. Comisario, sobre otro tema quería consultarlo, un hecho que ocurrió hace pocos días también en la zona de Montegaseros, que convete a usted, sobre un robo a un aire acondicionado. ¿De ese tema hay alguna novedad? Sí, así es, en el día de la fecha se procedió a la detención del autor del hecho. Como ustedes saben, la investigación que se llevó a cabo en torno a ese hecho, nos llevó a realizar distintos tipos de actas, por ejemplo, hemos realizado un acta de allanamiento, o un procedimiento de diligenciamiento, una orden de allanamiento, en un lugar donde nosotros, en un lugar donde una investigación, hemos determinado que vivía el autor del hecho. Allí se secuestró el elemento sustraído, como ser el aire acondicionado, y se secuestró las prendas de vestir que esta persona llevaba consigo al momento de cometer el hecho. Como ustedes notaron en las imágenes, que se pudo tomar a través del sistema de grabación de cámaras de seguridad que poseía la casa donde fue realizado el ilícito, se pudo determinar qué prendas de vestir llevaba esta persona. Y el día del allanamiento nosotros lo hemos secuestrado. Es así que ese día no estaba esta persona en su domicilio. Y hoy, por suerte, hemos procedido a la detención, dando así prácticamente como finalizada la parte policial. La verdad que estamos muy contentos porque hemos esclarecido el hecho. Estadísticamente, dentro de lo que es el índice de estadística, se terminaría como un hecho esclarecido, porque hemos recuperado el elemento sustraído, hemos aportado medios de prueba, como ser las prendas de vestir, el elemento recuperado, y hoy hemos procedido a la detención. Ahora lo que queda es, realizamos las notificaciones correspondientes de la detención y remitimos a la fiscalía. Con la nueva disposición del nuevo código, el fiscal tiene 72 horas para disponer la situación del imputado. Deberá requerir en audiencia unilateral al juez, si desea que continúe en detención, si continúa detenido, o si le solicita la libertad. ¿Es una persona mayor de edad? Sí, así es. Estamos hablando de una persona mayor de edad, de apellido Mesa, y que tendría el apodo de Corrientes, o Correntino, justamente haciendo alusión al lugar de donde es oriundo, que es de la ciudad de Corrientes Capital. Básicamente la pena va a tener mucho que ver con si es reincidente o no. Sí, también puede ser algo que utilice el tribunal en su momento. En realidad va a tener mucho más que ver el hecho en sí. Después, la reincidencia o los antecedentes que tenga, más lo va a tener en cuenta el fiscal a la hora de solicitar la detención o no, la prisión preventiva o no de esta persona. Porque ahora lo que queda es que la fiscalía debe solicitar en una audiencia si desea que esta persona continúe detenida, o que continúe en libertad durante duro el proceso. Nosotros la verdad que estamos contentos porque hemos aportado creo que los elementos suficientes como que para que se lleve a cabo una buena investigación por parte ya, lo que siga, por parte de la fiscalía, y que esta persona pueda tener a lo largo una condena. ¡Gracias! Y ahora en Petropolac, lavadero de vehículos. Los esperamos en Colón, esquina Tucumán. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Petropolac, combustible de calidad y la mejor atención. Petropolac.